Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de MegaJota Lo primero de todo, de verdad, mil gracias a todos los miembros del canal que se agradecen mucho el apoyo a esta función Y bueno, vamos a seguir con más partidos de esta jornada 13 Caprioli este, partidazo, ¿no? Puebla-Pumas Puebla Tiene que buscar la victoria, ¿vale? Para volver lo que es a reengancharse con los puestos de arriba, con esa derrota de Tigres Y Pumas que tiene un partido importante lo que es la semana que viene, que es lo que es la vuelta de la Conca Champions Pero a lo mejor Pumas decide reservar un poco Vamos a ver lo que hace Lilini, a lo mejor quiere ir a por todas porque se está jugando de verdad el asegurar el repechaje Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué tal lo que es este Puebla-Pumas Y la verdad, yo creo que puede ser un partidazo Así que vamos a ver, chicos Vamos a ver qué tal, como siempre hay línea de 5 para lo que es Puebla Con Reyes esta vez de central, no de pivote Con Reyes de central Vamos a ver Pumas, a ver Vale, va con Julio en la portería Vale, sí que juega el Palermo Mortiz y mozo, ¿eh? Ojito, que sí que va con titulares, ¿eh? Galindo también está Galindo también está, con López también Vale, sí, sí que va con titulares, ¿eh? Deja Meritavo en el banquillo Es Rogerio también Bueno, no está, ojito Dinero no está Sí que tiene bajas, ¿eh? Sí que tiene bajas Pumas para lo que es la vuelta Ha hecho como Cruz Azul, ¿eh? Sí que tiene bajas, sí que tiene bajas Ha hecho como Cruz Azul, ¿vale? El tema de reservar a jugadores Vaya partido va a ser la vuelta de Conca Champions, ¿eh? Vaya partido que va a ser ese Cruz Azul Pumas Vamos a ver este, vamos a ver este partido A ver qué tal el pueblo a Pumas Vale, vale, viene ahí Julio Viene ahí Julio Arrancado de buena manera ¿Cómo bola el ambiente? El ambiente que hay, lo que es el... En el Estadio Cuauhtémoc, ¿eh? Uy, uy, espérate, aquí va Qué buen pase ¡Oh! El pase atrás había sido buenísimo, ¿eh? El pase hacia atrás había sido muy bueno, ¿eh? Vale, viene ahí Viene ahí al corte Puede ser córner, ¿eh? Es que puede ser córner Ahí no sale Ojo, ¿están revisando? ¡Córner! ¡Ah, no, están revisando! ¡Va, no! ¡Ah, pero es fuera! Por la sombra parece que es fuera, ¿eh? Lo que está diciendo Zague ¡Ah, que si no hay penalti! ¡Está dentro! ¡Uy, pero por la sombra parecía que estaba fuera! ¡Uf! Pues aquí la tiene, ¿eh? Para el primero, Puebla ¡Qué bien lanzado! ¡Qué bien lanzado! Pero en la imagen, ya digo, ¿eh? ¡Qué cosas, eh! O sea, en la imagen parecía que Estaba fuera por muy poco la mano Parecía Parecía Sobre todo por lo que estaba comentando también Zague El tema de la sombra, ¿sabes? Y de la línea Que no se aprecia que está como tal De verdad Pero bueno, pues penalti marcado 1-0 Se adelanta Puebla en el marcador Ya me diréis si han pasado otras tomas Lo que es la retransmisión Si es así Y decidme si de verdad era uno de penalti Pero que bien la ha lanzado, ¿eh? Al centro Bueno, al centro no, ¿eh? Al centro no te la al centro Ahí en esa toma se ha visto bien, ¿eh? Y casi la para, Julio De hecho, la toca De hecho, la toca Ahí está Ahí está, habéis visto cómo la ha tocado, ¿eh? Eso da una rabia, ¿sabes? Que adivines el penalti Que adivines el penalti Y que encima toques el balón Y no la puedas parar ¡Vaya gol! ¡Uy, vaya fallo defensivo, eh! Sí Justo lo que estaba diciendo Ahí, Mozo Ha fallado, ¿eh? Ahí, Alan Mozo Ha fallado en defensa Alan Mozo Ahí ha fallado, ¿eh? Dos a cero Dos a cero Esto es lo que Lo que yo digo Que Alan Mozo En ataque es Buenísimo Porque en ataque es buenísimo Pero en defensa Mira, mira, Alan Mozo ¿Qué hace cubriendo ahí, vos? ¿Qué hace? ¿Qué hace Alan Mozo cubriendo ahí? Justo Justo, justo Está fuera de posición Completamente Alan Mozo Es fallo completamente De Alan Mozo, ¿eh? Es fallo completamente Eso es Eso es Lo primero de un defensor En este caso Un lateral es defender Que no solo es subir al ataque Por eso yo decía Lo de que Alan Mozo Uy, uy, qué jugador Uy, qué golazo Por eso yo decía Que lo de Alan Mozo Que Es que más bien Por características Es carrilero Pero Habéis dicho Que como carrilero No rinde Y es curioso Porque es como Pero si es bueno En el ataque Aparte El carrilero No llega No llega a lo que es En su posición Como tal A ser un medio ¿Vale? O sea, una banda ¿Sabéis lo que quiero decir? No es Mucho menos un extremo Y mucho menos un medio derecho ¿Vale? El carrilero está Un poquito más atrasado Que lo que puede ser El medio derecho O el medio izquierdo Pero está un poco más adelantado A lo que es un lateral Es eso Es un intermedio ¿Vale? Entre lo que es La posición de Medio Medio derecho Y lateral derecho Y si me decís Que de carrilero No funciona Es que es Un caso Extraño Un expediente X No tiene sentido Lo que pasa es filtrado ¿Puedo ir fuera de juego? Vale, la ha dejado de seguir Vale, vale Bien atrapado Y por Antonio Silva Ya digo Ya digo Lo de Mozo es eso Un gol El de Pumas 2 a 1 en el marcador Y ya he partido Chicos He partido Porque ese gol En el 45 de Pumas Le mete de lleno Le mete de lleno En el partido Vale, viene impresionado Mozo Viene ahí Viene ahí Viene ahí Viene ahí Vale, el centro Uy Que casi Uf Fíjate ahí Mozo Vaya centro Vaya centro Apuesto Vaya centro Hay de Mozo Es que lo que digo Es que en el ataque Es muy bueno Pero en defensa Vaya cagada En defensa Vaya Uff ¿Quién es Jorge Campos? ¿Quién es Jorge Campos? Estando ahí Julio Vaya parador Vaya reflejos Luego Uff Que bien el pase filtrado Que mal tirado Fuera de juego Muy fuera de juego Qué golazo Qué golazo Qué golazo Ojito Gol del canterano De verdad Muy buen gol Este chaval Ojito Que ya lleva un par de goles Ojito Que ya lleva un par de goles Ojito 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 Que el chaval Ya lleva varios goles Ojito Que como Su sella sea el gol Porque hay que estar ahí Hay que estar Mira, mira, mira Mira, mira Hay que estar ahí posicionado Ojito Con Rubalcaba Ojito con el chaval Ojito con él Sí señor Empuja la pelota En el momento justo Sí señor Sí señor Sí señor A lo mejor Lo que le hace falta Más al chaval Es De a poco Coger un poco más De volumen ¿Vale? De físico Pero ojito con el chaval Rubalcaba Al final Empate a dos Buen partido La verdad Y eso que Pumas Ha reservado jugadores Para lo que es la vuelta De la CONCAC Y bueno Pues vuelve a que iba Con un 2 a 0 Al final No ha podido Definir Y asegurar La ventaja Dos a dos Buen partido Así que nada Si os ha gustado el vídeo Dejad un like Comentad como lo habéis visto Suscribid para más contenido Activa la cámara de notificaciones Muchas gracias a todos los suscriptores Y nos vemos en el próximo vídeo Chicos Hasta otra gente ¡Gracias!